El próximo sábado, día 29 de junio, prácticamente poco más de 15 días, en Medina se va a celebrar el Día de los Resistentes. Bueno, más que en Medina, en una zona de Medina, como es exactamente la zona donde se encuentra la cervecería de la Antigua. Todo esto está motivado por una mujer que ella es una auténtica resistente, como es Macarena Reina. Macarena, buenas noches. Hola, buenas. El sábado, día 26 de junio, ¿ha decidido que sea el Día de los Resistentes? ¿Por qué? 29, 29 de junio. 29, 29. Pues bueno, porque hace un año y unos meses a mí me diagnosticaron una leucemia. Y después de todo este proceso ha habido varias asociaciones que me han ayudado muchísimo. Una de ellas es la fundación de Josep Carreras, que son los buscadores de médula, son los buscadores de los donantes. Hicieron una red mundial para poder tener más posibilidades de tener un donante, cosa que a mí fue una de las afortunadas en encontrar un donante en menos de un mes, como se llama un 10 de 10, un 100% compatible. Y luego también porque quiero ayudar a una asociación que se llama ASCOL en Salamanca, que claro, es una asociación más pequeñita, pero me ayudaron muchísimo porque yo cuando salí del proceso del trasplante, yo me tenía que quedar en Salamanca. O sea, no podía estar a tanta distancia del hospital. Entonces ellos me cedieron un piso totalmente gratuito. O sea, estaba totalmente montado, no me pidieron ni para luz ni para... O sea, no te piden absolutamente nada. Y claro, eso es de agradecer, tengo mucho que agradecerles. Yo te estoy escuchando atentamente y veo que dentro de la posibilidad, eres una afortunada, el trasplante 100%, el domicilio para poder residir ahí, para poder estar, ¿no? Dentro de lo que cabe, tienes suerte. Pues sí, la verdad es que sí, porque el encontrar un donante es muy complicado. Entonces yo quiero usar ese día, la idea ha surgido de la Fundación Josep Carreras, que este mes de junio es el mes de los imparables, como nos llamamos con ellos. Entonces ellos el día 29 de junio hacen el día de los imparables en Valencia. Y yo me quedé así y dije, pues yo voy a hacer también mi día con ellos. Lo que pasa es que en vez de llamarlo el día de los imparables, he decidido llamarlo el día de los resistentes. Porque al final, si tienes mucha fuerza, mucho no sé qué, mucho, pero al final hay que resistir. Es una carrera de fondo y hay que resistir. No, o sea, al final toda la fuerza que tienes se te va a los 15 primeros días, porque el cuerpo ya llega a un momento que no tiene fuerza. Y lo que te queda es la resistencia y es decir, yo sigo para adelante y resisto y resisto y resisto. Entonces espero poderlo hacer muchos años más y se va a llamar el día de los resistentes. Bueno, pues el día 29, sábado, en la cervecería antigua va a tener lugar un, no sé si llamarlo gala, si llamarlo festival, si llamarlo actividad. La verdad yo tampoco sé muy bien cómo denominarlo, pero sé, tengo muy claro que no va a ser un día triste. O sea, no vamos a estar hablando de las tristezas de todas estas enfermedades, ya no solo de leucemia, sino de todos los cánceres en común. Lo que quiero contar es cómo una persona se puede hacer donante, por qué sirve, por qué no sirve, cómo es una donación de médula. Porque hay muchas personas que se piensan que te abren, no, 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 es una transfusión, es como una transfusión de sangre. Y hay personas que no se apuntan a ser donantes porque no estamos informados. Yo, por ejemplo, la primera, yo si hubiera sabido cómo iba, pues probablemente hubiera sido donante de médula. Porque además es la única donación que se puede hacer en vida y, bueno, y sabes que estás dando vida a una persona. Y yo creo que eso es lo más maravilloso que se puede hacer. Claro, es verdad, te estoy escuchando atentamente y veo que hay una desinformación. No, es verdad, es que un trasplante tiene, lo que tú estás fomentando, bueno, anestesia total, en fin, no, no, ni mucho menos, ¿no? No, 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 aquí… Casi un poco más que una extracción de sangre, ¿no? Sí, sí, tanto para recoger las células madre del donante. Como para quien las recoge, pues para uno es como los procesos de diálisis. Te ponen una aguja en cada lado, pasan por una maquinita y te sacan las células y te vuelven a meter tu sangre. Que lo más eso, pues que a lo mejor son tres horas que tienes que estar así. Nada más, no tienes efectos secundarios, no tienes nada. Y para una persona como yo, pues estás en la habitación y te dicen, bueno, Macarena, que ya han llevado tus células. Y hacen el protocolo, empezamos a tal hora, tal, no sé cuál. A mí, por ejemplo, me metieron dos bolsas. Y es que, bueno, lo único que se diferencia de un… Cuando te van a poner sangre es el color, que la sangre es roja, por decirlo así. Y las células tienen un color más bajito, son casi transparentes. Pero es que es algo a la vista de lo que tiene que hacer un donador muy simple. Luego, entre ellos, el qué día vamos a hacer la donación, cuándo la va a recibir, esto, lo otro. Hay que traerlo de Alemania o hay que traerlo de Estados Unidos. Eso es lo más complicado. Yo me imagino que al principio, cuando tú recibes la noticia y hace falta un trasplante, ¿no? Automáticamente, la familia, ¿no? Son los primeros que yo entiendo que dirán, venga, cuenta con nosotros, toda la familia, ¿no? Sí, pero no vale la familia. O sea, sería un caso extraordinario. Los que valen son padre o madre al 50%, que eso siempre es, lo dejan para el final, a no ser que no haya alguien de 100%, les tienen a ellos, y que seas hermano puede ser incompatible totalmente. Puede que solo tengas un 25%. Es curioso, ¿no? Que tuvimos más sangre, nunca mejor dicho, pues no sea compatible, ¿no? Sí, es la tasa, ¿no? Por decirlo así, de tener hermanos y que uno sirva para donar, es del 25%. O sea, puedes tener cuatro hermanos y que los cuatro sean compatibles, que no sea ninguno, que sean dos, que sea uno, es muy difícil. Y en tu caso me imagino que ningún familiar directo era compatible. En mi caso, claro, estaba mi madre, que la tomaron como referencia también, y luego yo tuve además también la suerte de que tengo hermanos por parte de mi padre, y ese 50% máximo que podía tener con ellos, había dos hermanos con los que lo tenía. Entonces servían para el donante, para donar. Lo que pasa es que hicieron lo mismo, dijeron, vamos a ponerlo ahí a un lado y vamos a ver si encontramos un donante. En mi caso tuve mucha suerte, porque en la primera batida que hacen, salieron como 10 personas que podían ser posibles donantes. Eso también es algo, bueno, pues que no se suele dar. Y claro, de ahí ya dijeron, venga, vamos a prepararla, vamos a darle a la última quimio puente para llegar al día, para tal, 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 porque esta chica tiene donante sí o sí. ¿Conoces al donante o no le conoces? No, no, no. ¿Es un anónimo o no? De hecho, fíjate lo que pasa, que yo hablo con personas que están trasplantadas y saben de dónde es su donante. A mí no me lo dijeron, no me dijeron porque yo dije, ¿y de dónde es? Hizo así la médico y dice, no te lo puedo decir. Y yo para mí, claro, estas ya son cosas que piensas tú, yo para mí, que puede ser que fuera del propio Salamanca o de por allí cerca, porque a la hora de trasplantar hay lo que se dice, trasplante en fresco, que es, te cogen a ti las células y las traen a donde estoy yo. Y luego, cuando están muy lejos y demás, y van a pasar más de 24 horas, pues tienen que congelarlas. Y yo sé que a mi donante, el mismo día que yo recibía las células, se las cogían a esa persona. Y por tiempo, y porque ya va sabiendo cositas, muy lejos no podía estar. Desde la zona, desde la zona. Tenía que, vamos, que a lo mejor podía venir de Sevilla, porque vienen con el helicóptero, ¿sabes? Pero yo me quedé así porque yo dije, jobar, digo, pero si no voy a saber quién es. Y volví a hacer así diciendo, no te lo puedo decir. Por ejemplo, si te encuentras con el cara a cara y sabes quién es, ¿qué le dirías? ¿Le dirías algo o no le dirías nada? Mira, me estoy emocionando ahora. Le daría un abrazo que yo creo que tendría que venir a despegarme. En fin, cuando menos es verdad que es una cosa que emociona, ¿no? Bueno, nos hemos quedado el día 29. Tenemos primero, vas a ser tú primero la que vas a dar una charla informativa. Sí, vamos a contar un poquito todo esto, un poco más extendido. ¿Tú sola vas a estar? Sí, para hablar de esto, sí. Porque lo que digo, con que salga una persona que diga, me he hecho donante, o sea, yo ya estaría satisfecha. Luego, vamos a tener un cuentacuentos. Vamos a tener a Rosario Rodilana, que tiene un libro de emociones, que se llama La escuela Espejito Espejito, que sirve tanto como para pequeños, como para adultos. De hecho, ella con ese cuentacuentos, con ese libro, trabaja más con personas mayores. Pues para saber un poquito cómo nos sentimos, las emociones, porque nos pensamos que ya por tener que hay tantos años, reconocemos las emociones y sabemos que al final no sabemos sacar emociones, ni reconocerlas, ni nada. Entonces, ella va a hablar un poquito sobre eso, porque además también ha sido un poco una de mis confidentes. Cuando me encuentro mal, cuando estoy mal, pues ella es la que me ayuda, porque también además se dedica a ello, hace talleres emocionales. Y que yo espero que a las personas les guste, porque además es algo, no solo se pone a hablar y ya está, sino que suele hacer algunas cosas, como que te mires a un espejo, cosas así. Y bueno, y no sé si habrá un cuento nuevo para ese día, porque estuvimos hablando y bueno, pues te pones a hablar, ah, pues mira un cuento de tal, no sé qué, no sé cuál, relacionado con todo esto. Entonces, sobre qué sientes cuando te quedas sin pelo, porque parece muy eso, pero yo así dije, ay, pues por qué no hacemos un cuento de alguna niña, tal, no sé qué, y más que nada, pues para que las personas salgan como, salgo yo ahora mismo, ¿vale? Yo, a ver, cada uno puede encontrarse mejor como quiera, pero yo, por ejemplo, pues ahora en verano, entre lleva paño en lo calor que hace y demás, yo no puedo, yo me agobio. Bueno, entonces yo me cojo mi paraguas y salgo así, porque al final, bueno, pues esto es lo que soy. Y te van a reconocer igual llevando un pañuelo en la cabeza que yendo sin el pañuelo, van a saber lo que tienes. Entonces, bueno, pues a lo mejor hacemos, está ahí a medias, lo estuvimos haciendo un poco y ya la dije, pues ahora rellena tú el cuento que eres la que escribe. Y después vamos a tener un grupo que se llama Los Martes Intronisón, que, bueno, han accedido a ayudarnos y estarán, pues para terminar con un buen fin de fiesta, porque al final, pues es eso, lo que quiero es que sea más una fiesta, ¿no?, que otra cosa, porque... ¿Qué tipo de música hacen Los Martes Intronisón? ¿Qué tipo de música es? Música rock. Rock. Sí, música, hacen música española, coquemaya, la unión, pues música de los 90. Y todo esto va a ser en la terraza... En la terraza de la antigua, sí. Creo que además que con la consumición... Con la consumición, también, depende de las consumiciones, pues una parte se va a destinar a la hucha para ayudar a estas asociaciones. Pues por ejemplo, yo que sé, si es una consumición de 2,50, pues 50 céntimos irán para la hucha. O sea, si es una consumición de 6 euros, pues un euro irá para la hucha. Oye, has hablado con otras asociaciones a nivel regional, nacional, y te han dicho que, mira, pues nos parece una buena idea. ¿Lo has comentado con alguien, con los médicos, con alguien? Sí, a ver, Ascol, ya lo sabe, que les dije que me gustaría que vinieran y que pongan su puestecito, porque ellos hacen muchísimas cosas. O sea, es que además están súper atentos. Yo, por ejemplo, me tocó estar ingresada en el hospital para el trasplante en carnavales, y entraron a la habitación y nos regalaron unas mariposas que en las salas venían caramelos y las habían hecho con un plastiquito y con una pinza, y la pinza la habían pintado, la habían hecho una mariposa, que llega el día de no sé cuál. Pues ya preparan las voluntarias cositas para llevar. O sea, están muy pendientes, van a visitarte, si necesitas algo ellas te lo compran, luego te dan el ticket para que se lo abones. O sea, es que son increíbles y tienen un trato muy bueno. Entonces las dije que lo iba a preparar y que vinieran con sus cositas, con sus camisetas, sus bolsos, para ver si pueden vender algo para la asociación. Aparte, vamos a rifar cositas que me he puesto ya en contacto en principio con algunas bodegas, porque como yo antes trabajaba en el mundo del vino, pues les estoy diciendo que si pueden colaborar con algún lote de vinos para hacer rifas. Y claro, bueno, pues ya aprovecho que si me está viendo alguien que quiera colaborar, pues bienvenido sea, voy a ir por las tiendas para ver si pueden donar algo para poderlo rifar, porque creo que también las personas, pues al final llegas a lo mejor y dices, pues mira, tengo todo esto para rifar, que no es solo una cosa, que hay diez cosas, por ejemplo, que se van a rifar. La rifa cuesta, lo estoy diciendo al tuntún, cinco euros. Pues llegas y dices, ah, pues mira, ayudo y, joder, con tantas cosas que hay, pues tengo más posibilidades de que me toque algo. ¿Y tienes pensado que todos los años, el día 29, vamos, aproximadamente por esa fecha, no? Sí, me gustaría, me gustaría hacerlo. Este año lo hago en la antigua porque también queríamos hacer el tema de colaborar con las consumiciones y porque tampoco me he atrevido a pedir un espacio más grande y demás porque tampoco sé cómo va a ir. A ver, yo espero buena respuesta, la verdad, y estaremos abiertos. Y bueno, pues tampoco es un sitio que no te sientas y te ves obligado a estar ahí cuatro horas, que llegas y, ah, pues mira, que están este día tal, venga, pues me voy a acercar, me tomo una cerveza y escucho un poquito de lo que están hablando, que habrá mucha gente, que habrá muchas personas que lo hagan y sobre todo porque no quiero ese ambiente tan... no quiero ese ambiente triste y tampoco quiero ser más de lo mismo. Oye, acabas de comentar que la recaudación va para la hucha, ¿no? ¿Qué hucha? ¿Qué hucha? A ver, yo tengo, porque cuando fue sobre noviembre o así, hablé con los imparables, con la fundación de Josep Carreras y les pedí una hucha, que esa hucha la tenemos en la Gramola, en la calle Bravo 17. Y bueno, pues se nos ocurrió que, como todo el mundo te pide música y tal, no sé cuál, llegamos y dijimos, es una canción un euro, ¿sabes? Entonces había muchas personas que ya llegaban y decían, toma el euro y si quieres me pones la canción y si no, no me la pongas, que es la hucha de Josep Carreras. Nosotros, claro, la vamos a vaciar con lo que hay que pertenece mandarlo a esa asociación y ese día pues la cogeremos para ir metiendo ahí todo el dinero. Después se contará y se decide, pues tanto para una asociación, tanto para la fundación. Porque, a ver, ¿por qué digo que se decide y que a lo mejor van a partes iguales o no? Por el tema de que la fundación de Josep Carreras es muchísimo más grande que la asociación de ASCOL. Y ASCOL necesita ayuda para los pisos de acogida, porque al final ellos son los que hacen todo. Y bueno, es verdad que cada vez van teniendo más pisos, ahora mismo creo que son siete los que tienen. Y luego las personas que salen y que por lo que sea todavía no se ha vaciado ningún piso, tienen conciertos, han hablado con algunas casas, con algunos hostales y tal, que saben que están impolutos, porque claro, una de las cosas que tenemos que tener es mucha limpieza, que saben que están muy limpios y entonces nos han conseguido precios muy buenos para que se queden las personas. Porque yo, por ejemplo, una pareja que conozco que venía de León, les tocó estar así, porque en esos momentos no había piso y estaban los dos en una casa en la que ellos tenían su habitación y luego había, claro, había una zona común para que se hiciera cada uno su comida. Y pues, por ejemplo, ahí tenía que pagar 10 euros al día, dos personas. Pues bueno, pues dices, esto me lo puedo permitir. Entonces necesitan ayuda. O sea que tanto va una parte para la SCOL y otra parte para la Fundación de José Carreras. ¿Cómo es tu día a día? Por ejemplo, porque estábamos todo el país, bueno, todo el mundo agobiados con las mascarillas, que dije, bueno, a ver si las quitan, las quitan, y tú llevas con mascarilla, estamos en agosto, estás con mascarilla, ahora estamos, fíjate, hoy es el día 7 de junio, con la mascarilla puesta, ¿cómo es tu día a día? Pues yo no pensé que iba a decir nunca que me siento muy cómoda con ella. A ver, yo llevo, pues, mira, a mí me diagnosticaron el 27 de abril, entonces desde el 27 de abril llevo la mascarilla puesta. En el hospital, en la habitación, la tienes que tener puesta, yo la tenía puesta, yo me despertaban y ya me ponía la mascarilla. Sí que es verdad que las enfermeras, todo el mundo, tienen que entrar con mascarilla y a veces, depende de cómo te encuentres, tienen que entrar con todo puesto, no puedes salir nada de la habitación porque te aíslan. Y yo recuerdo que yo me ponía la mascarilla por la mañana y hasta que no llegaba la noche no me la quitaba. Y había un residente, Gerardo, que el tercer día o así de estar allí se me quedó mirando y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le digo, sí, ¿por qué llevas la mascarilla? Y todo el día puesta, porque nos hemos enterado que siempre la tienes puesta, cuando llegamos nosotros la tienes puesta, digo, porque yo sé que estoy aquí, pero no sé de dónde vienes tú. Y se quedó así, dice, no, no, si es que eres la única de la planta que lo hace bien. Dice, eres la única de la planta que llegamos, tiene la mascarilla puesta, ¿qué tal? Digo yo, hasta que no sé que ya no va a entrar nadie, digo, yo la mascarilla la tengo puesta. Luego, cuando sales del hospital, que te toca estar en casa, pero te toca estar aislada, pues ahí sí la tienes quitada, porque yo he tenido la suerte de que he tenido una casa para poder estar, entre comillas, sola. Y podía estar sin ella, pero claro, yo tenía mascarillas puestas por todos los sitios, porque mi madre subía y en cuanto subía, pum, mascarilla puesta. Entonces ya llega un momento del proceso que te encuentras más cómoda con ella porque sabes que estás protegido. Y, por ejemplo, me pongo dos, porque la azul lo que hace es que no contagies a otra persona. Ahí yo no tengo problema porque yo no les voy a contagiar. La blanca hace que no te cojas tú las cosas. Y el tema es que como la azul esto lo tiene más flojo, te pones esta por dentro y luego te pones esta. Porque una de las cosas, claro, las orejas si no, se te quedan... La llevamos porque es doble protección. ¿Hasta cuándo tienes que estar con la mascarilla? Pues a ver, yo ya estoy en desescalada. Yo, por ejemplo, voy por la calle y yo no llevo la mascarilla puesta. Aunque también me pasa que entro a un supermercado a comprar, salgo y ya no me acuerdo de que la tengo puesta. Y voy con ella y a lo mejor me ve alguien que conozco. ¡Ay! ¿Te ha pasado algo? ¿Te has puesto mala? No, ¿por qué? ¿Que llevas la mascarilla? Pues no me he acordado ya de quitármela. Eso me pasa muchísimas veces. Pero ya tengo que ir en desescalada, poco a poco. Me pilla el verano, que es muy bueno, porque ya es más terrazas, más tal. Pero de momento debo de estar con ella, sobre todo en sitios cerrados. Estabas comentando que el primer episodio fue en abril, ¿no? En abril del año 23. Sí. O sea, hace año y dos meses, ¿no? Estamos en un año y dos, más o menos. ¿Cuándo te han dicho que ya definitivamente ya estás del todo curada y ya no le falta ni mascarilla ni que tengas precaución? A ver, ¿la mascarilla me la quitarán del todo? A ver, lo primero que te dicen es que cuando tú te sientas cómoda te la quites, si no te sientes cómoda que no te quites la mascarilla porque otra persona, o sea, no. Como nosotros nos encontremos cómodos, pero tengo que empezar a quitármela ya pues como hago. Claro, si hay muchas personas en un sitio, aunque estemos al aire libre, yo me la tengo que poner. ¿Me dirán que la mascarilla ya no me hace falta realmente así y tal? Pues cuando todos mis niveles de sangre estén como los de una persona normal. Por ejemplo, yo con las comidas, yo no podía comer normal, era más, tenía que comer como las embarazadas, ¿no? Esto no lo tienes que lavar así, los crudos no, esto tampoco, tal. Y ahora, por ejemplo, yo hace 15 días me dijeron ya puedes empezar a comer lo que quieras porque las defensas que se encargan de todo el tema de la comida y demás las tienes ya a niveles de una persona normal. Entonces yo ya sé que puedo comer todo tipo de alimentos con cuidadito porque el estómago está un poco regulero, pero eso nos lo van diciendo. Porque yo ahora mismo estoy muy bien, pero todavía no he llegado a los niveles de una persona normal. Y claro, hay que estar seguros porque vamos así, vamos pues eso, en montaña rusa. ¿A ti te consta ahora mismo que me digan más personas que tienen un poco la enfermedad tuya, el tema de la médula? A ver, la enfermedad mía, pues sí que he escuchado varias personas que la han tenido, incluso ha habido un niño que le han trasplantado un poco antes que a mí. Sí, hay muchas personas y sobre todo muchos niños. En el porcentaje de que te salga la enfermedad, el porcentaje más alto es en los niños. ¿Y cuáles son los síntomas? Tú, cuando te empezaste a estar mal, ¿qué te pasa? Estaba muy cansada. Muy cansada. Estaba muy cansada y, bueno, por una parte lo quería achacar a que estábamos trabajando mucho porque estábamos preparando la gran mola. Y claro, trabaja en un sitio, sal de ahí, vete al otro lado, pinta esto, lo otro. Pero llegó un momento en el que mi cansancio no era normal. O sea, yo lo comparo con cuando estás dentro de la piscina, que tu cuerpo no pesa nada, y sales de la piscina y es como, ¿cuánto peso? Pues era ese cansancio, ese momento en el que notas todo ese peso que es tuyo. Cuando sales de la piscina, pues así estaba yo todo el día. Que yo no sé ni cómo podía hacer las cosas, la verdad. Me imagino que acudes al médico y ya empiezan a hacer las pruebas y te dicen, mira, pasa esto. Voy al médico y me piden que eso también, para los que a algunos es mala suerte, para mí fue buena suerte. Voy al médico y me dicen que hasta dentro de un mes no sale la fecha para los análisis. Me hacen los análisis y al día siguiente, creo que fue el día siguiente o el mismo día por la tarde, me llama el médico de cabecera, que me los van a repetir porque les han visto raros. Claro, al principio puede ser que les hayan hecho mal. Y me toca ir al día siguiente o a los dos días aquí a Medina, a las 8 de la mañana me estaban esperando. Me hacen los análisis, me pregunta la hematóloga, me empieza a preguntar y yo al principio lo achaqué a que de pequeñita tuve una trombopenia, tuve pocas plaquetas y yo dije, ya empezamos con las plaquetas otra vez. Porque como eso desapareció y no se sabe lo que pasó al final ahí, y bueno, ya según me empecé a hacer más preguntas, yo ya dije, bueno, no lo quería decir, ya todos, que esto es de las plaquetas, pero yo ya dije, me ha tocado. Y nada, me hicieron los análisis, fui a recogerlos y me dijeron que claro que les tenía muy mal. O sea, tenía 5.000 plaquetas, 200 neutrófilos, cuando hay que tener 4.000, o sea, estaba todo bajísimo. Pero ahí no me dijeron nada, me dijeron que si estaba bien, que si tenía fiebre, que si tenía algo, digo, no. Dice, bueno, pues vete a tu casa, cógete el neceser y tal, que te pasarás el fin de semana en el hospital haciendo pruebas. Y nada, digo, vale, me voy a preguntar por este médico que ya te han preparado. Llego allí y el doctor José Caballero, en Valladolid, en Valladolid, y me llegó, me sentó y dice, Magdalena, ¿te han contado algo? Digo, no, dice, pues mira, pasa esto, tienes leucemia, tal, y bueno, y es que fue al día siguiente me ponen el PIC, me hacen esta prueba, me hacen la otra, me hacen no sé qué, porque era viernes y llamaron a Salamanca por la noche para que por favor les dieran resultados y no sé qué y no sé cuál. Y el sábado empecé, empecé con la quimio. O sea, fue todo, buah, súper rápido. Y he estado en Valladolid haciéndome las quimios, en la planta de hematología, y ya cuando llegó que ya tenía donante y demás, pues ya me trasladaron para Salamanca. Y ahora, pues estoy yendo a Salamanca. Si estoy escuchando atentamente, hay que ver cómo le cambia la persona a la vida, ¿no? Pues totalmente. De repente te crees que estás cansado porque estás trabajando mucho y a los dos días estás ingresada. Sí, así que yo cuando escucho, ay, tengo no sé qué, qué me puedo tomar, o ay, qué me recomendáis, ir al médico. O sea, yo siempre lo digo, ir al médico, porque luego además en la leucemia pasa una cosa. Y en las enfermedades de sangre, que ahí no hay tiempos, porque tú en otras cosas puedes, o en otros tipos de cáncer, llegan y dicen, te lo hemos cogido muy a tiempo, te vamos a quitar el tumor, o te vamos a quitar no sé qué. Aquí no hay tiempos, aquí da igual que te lo pillen, pues como me lo pillaron a mí, por ejemplo, que yo no tenía todavía, no me había cogido ningún resfriado, no me había cogido nada, o que venga una persona y que ya esté con neumonía. Aquí da igual, o sea, al final te ponen la quimio y no saben, o sea, tienen las mismas posibilidades las dos personas, a no ser que vaya con un cuadro. Pero yo he leído las historias de otras personas que llegaron con un cuadro malísimo, y ahí están y lo están contando. Es que aquí no hay tiempos, aquí cada vez que entras en una quimio se te baja todo, todos los niveles de todo, te quedas sin defensas, te quedas sin nada, te tienes que quedar aislada y a rezar que no venga una bacteria, que no venga un bicho, que los tenemos nosotros en el cuerpo, que no les cogemos porque decimos, ¿de dónde te has cogido? No, los tenemos en el cuerpo y como no hay defensas, no están los soldaditos que digan, tú por aquí no puedes pasar, tú te tienes que quedar ahí, pues como me ha pasado a mí, por ejemplo, se te va la sangre, y el E. coli, se te va la sangre y ya la tienes preparada. Es Macarena Reina, una auténtica resistente. Y por esa razón el día 29 de junio, el sábado, en la terraza de la cervecería, en la antigua, va a haber, no sabemos si llamarlo gala, festival o cómo llamarlo, pero casi como va a ser. Yo casi que prefiero decir festival benéfico. Festival benéfico. Un festival benéfico donde va a intervenir, en primer lugar, Macarena, para contar un poco su experiencia y para poner a la gente al día de algo que es desconocido, que hasta que lo estamos escuchando no sabemos nuestro punto. Y para que salgan donantes, que salgan donantes. Salgan donantes que son necesarios. Después, Rosario Rodilana con sus cuentos y por último escucharemos a los martes, sin tron ni son, que van a amenizar musicalmente el festival. Macarena, muchas gracias, que vaya mucha gente, que colabore en todo el mundo, tomándose lo que quieran, una cerveza o un agua, que colaboren porque todo va a ser bienvenido. Muchas gracias y mucha suerte. A vosotros, gracias.